Música ¿Cómo es el águila usted? Bien, ¿y usted Don Nadine? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué dicha me alegro, aquí está la masita que me había pedido. Sí. Traemos la tortillita chips. Ay, como bien es justo. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Ah? ¿Cuánto cuesta esto? Es que tiene código de barras. Sí. Vaya, yo le paso el planchazo para ver cómo está. Aquí necesito saber cuánto cuesta para ver si me alcanza la plata. Ah, también, braquito. De verdad, sí. Vaya cogiendo y yo después aquí le voy apuntando. Sí, si le falta la plata. Ya y veremos cómo hablamos. Esta es la tortillita nueva. Esta es la tortilla chips crunch. Ajá. Esta es libre de gluten. Ah, sí, para los que tienen y se les avisa la panza. Exactamente y es natural. Ay. Totalmente natural. No, yo también soy natural. ¿Qué número es esto? Zapatos. ¿Pero qué número es esto? ¿Qué número no? 23, 23. Sí. Están muy lindos y salen muy buenos. Sí, como dice. Sería tan amable mi querido amigo don Anselmo de bajar el volumen hacia Ruggero. No ve que estoy con mucha gente y eso me ataranta. Le estoy hablando con Cristianamente. Entonces me decía que, ah, bueno, sí, este. Esta viene para 2,700, precio al público, ¿verdad? Esta tengo en esta presentación. Esto es un kilo. Ah, cada bolso es un kilo. Esto es un kilito. ¿Y me dijo que costaba? 2,700. 2,700. Exactamente. Sí, para el público. Es un kilito, ¿verdad? Ajá. Esto más que nada lo puedes utilizar en fiestas, lo puedes cerrar. Si lo abres no lo gasta todo, lo puedes cerrar otra vez. ¿Esto qué? Para... Bueno, que yo sé, pero... Pero cocine leña, ¿puedo usarla? Cocine leña, cocine sol, cocine, porque es una olla, no es una cafetera. Ah, sí. Está bien. Bueno. Como le estaba explicando, usted, si no lo quiere, no lo gasta todo, ¿verdad? En alguna actividad lo pueden cerrar. ¿Cómo metí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo? Ah, no sé dónde se metió. ¿Sí? No, o sea, aquí no es la delegación. Aquí es una pulpería. Qué cosa, que la gente está como loca, ¿verdad? Sí. Sí, como le estaba explicando, ¿verdad? Si no lo gasta todo el paquete... Lo puedo cerrar. Puede cerrarlo. Sí. Señor, disculpa, para bañar un bebé aquí, ¿me podrá o...? De bueno el tamaño del bebé, porque si con el bebé puede ser que lo bañe usted en una tazita de sopa, si le da la gana. Ah, sí. Ay, Dios mío. Sí. Yo no sé para qué, miren, nos tengo una lista, ¿verdad? Sí. Que no vio ya. Sí. Como le estaba diciendo, entonces, lo puede cerrar, ¿verdad? Ajá. Y lo guarda en un recipiente grande que esté en el plástico o lo puede meter en la refri. Ajá, ¿se puede meter? Lo puede guardar en la refri. Así, así chapitan los tamales ahora. Ajá. Los hace con un zíper. Uno los abre. Si no le gusta, puede ser para cerrar y los gasta otro. Ay, vieja, más práctica. Esto es solo para chorreadas, ¿no puedo hacer cosas con esto? No, señora, dice que es para chorreadas. Pero no se estoy preguntando. Está bueno. Las otras que trabajan con usted no están. Ay, que esas son como un carácter, no es de coger la calle. Yo soy cliente aquí. Sí. Bueno, sigue comprando. ¿Está solo usted ahí? ¿Solo? Bueno, siempre está como solo, ese par de viajes no sirven para nada. De ahí, porque yo creo que usted está, que apunte, que tiene uno que... Sí, para que no me da para nada. Que tira, Anaín. Esa es la que trabaja con usted. Ah, no, ese par de vieja sí. Sí. Anaín, entonces, no sé si me das permiso. Se pase usted, me lo va acomodando, si está en la java. Y después me da la factura. ¿Cómo hizo, Anaín? Se pase usted. ¿Cómo de la casa? Voy a apuntar porque yo no sé. No, Anaín. Sí, señor. Cúbreme, a ver. Sí, sí, me alcanza. Déjeme ver. Estas viejas, mire, y no sabe uno... ¿Cuál era su nombre? Yo. Sí. José. Ah, José. Sí. Jesús, José y María, de veras. Bueno, voy a hacerlo hacia el cálculo, para usted. Sí, 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 me alopunta ahí cualquier cosa. Sí, me hace falta plata. Sí. La tina también me la suma ahí. Anda, ¿qué la hizo? Ahí ya está, pero no me la puedo llevar todavía. Ah, después, bueno. Sí, sí. Dos mil. ¿Va a hacerle a... Eso no es a nuestro amigo. Porque está echando humo usted. ¿Son cinco mil? ¿Sinco mil? Sí, señor. Tallado, más tallado que... Es un poquillo más, pero aquí nosotros... ¿Me hacen descuento ahí? Sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, bienvenido. Sí, así se me gusta. ¿Cómo preguntan por esa masa? Sí, ¿verdad? Ay, les encanta. Ah, qué bueno. Sí. Qué raro, estas viejas las habrán secuestrado. ¿Cuánto hace que se fueron? Si apenas se levantaron y se bañaron estas viejas y se enjalaron. Es barbaridad. ¿Cómo le dan el negocio con nosotros, pulperías? ¿Cuál es la que más venden? Sí, Nay, yo creo que gracias a Dios nos está yendo muy bien con esta... ¿Con esa variedad que tienen ustedes? Con estas tortillitas, mira, que muy bien, gracias a Dios. Ay, aquí las viejas de aquí quieren comer con tortillas, quieren almorzar con tortillas. Sí, qué bueno, Nay. Y ahí sí, ya le acomodé la tortillita. ¿Cuándo vuelve a pasar? Pasamos, sería de hoy en 15. ¿De hoy en 15? Sí, de hoy en 15, si Dios quiere. Ya ahí le queda, venga acomodadito y le haría todo ahí, Nay. Entonces, arreglamos después, entonces. Cualquier cosa de hoy en 15, me pago la factura. Cuando venga usted por los cambios, yo le pago. Perfecto, Nay, muchísimas gracias. Un placer saludar. Gracias, Nay. Gracias. Ay, Dios mío, ¿dónde se hagan metido estas viejas? ¿Crees que para volar pico están buenas? Desde que se fueron, porque parecen loras nuevas. Uno aquí que se siente acongojado, atendiendo clientes, atendiendo agentes, atendiendo chiquillos y atendiendo gente vagabunda también, que yo no sé qué tienen que hacer, porque hasta eso. ¿Vaco su abuela? Yo he dicho nombres. Su abuela es que es una vaca. Yo he dicho nombres. ¿No me está llamando abu? No, señor. Yo he dicho que atendiendo vagabunda. Yo he recibido, porque le meto una mano. Aunque sea en la bolsa, le voy por esto, que quede claro. Le voy a echar al patronato por andar humillando chiquillos. Qué viejo que está de feo, malcriado. Ay, Dios mío. Este par de viejas que yo no sé qué hacen. Yo tengo que hacerlo todo. Yo estoy aburrido de ver con este par de piafias. meter uno solo. Ay, solo le pido a Tatica, Dios, que si yo tengo suerte en la vida y él me quiere como hijo suyo, por favor, que me dé una suerte. Porque aquí todos soy yo. Que se van para el interior. Que no, ya no tienen papel higiénico. Desde afuera me di y gritan. Nahín, ¿qué? Papel. ¿Quién va con el papel? Yo. Que viene el padre y que cambió el horario de la misa. Que hay que avisar a la gente que la misa ya no es a las seis, que es a las siete. ¿Quién va como un loco por toda la calle gritando que cambiaron la misa? Yo. Que esta vieja, a ti hay ni una señora que está poniendo un chiquito, a pira que ni calambre. Nahín. La Cruz Roja. ¿Quién va a la Cruz Roja? Yo. Todo soy yo en esta casa. Todo. Porque estas viejas están como tullidas. Yo le voy a pedir a mi Dios, sí señor, que si de veras. Tiene compasión de mí. Hola. Hola, Nahín. ¿Cómo le va? ¿Se acuerdan? ¿Andan viendo ustedes? Claro. ¿Sí? Como hace rato se fueron y no sabe uno quiénes son. Ay, diario. ¿Qué viven aquí? Sí, claro que sí, pero nos fuimos en el bus de Chipón. ¿Y qué? Ay, Dios, y se ha quedado varado en la cuesta. Ay, esa lata vieja cada día está peor. Si usted viera cómo nos fue. Vea, para decirle la verdad. Ni asientos tiene. ¿Sabe qué pasó? Ay, así. De aparado. Y así, porque hay un hueco en el piso. Usted va viendo la calle ahí en el hueco. Y agarrada de un palo escoba. Cada día está peor. Yo creí que nos íbamos a morir. Todo esto nos pasó por montarnos en ese pedazo de bus que está igual que el dueño. No, todo hecho leña. Pero si ustedes me hubieran mandado a mí, a ser los mandados y se quedan en casa, no les pasa ese montón de cosas. No, la verdad es que yo sé que ustedes favorables picos son especiales. Miren, ustedes son unas desconsideradas, señoras. Esta mañana está vuestra pulpería que no he tenido tiempo. Aquí yo me está preguntando. No he tenido tiempo de tomarme ni un traguete de café así. Ah, y dígale por qué. La gente es que es. A ver, ¿por qué no se lo hizo? ¿No es que usted se las sabe todas, que es pura vida y es bueno para todos? Porque no se puede hacer un cafecito. Yo no ando con las bolsas pegadas en mi delantal. ¿Va que yo no me llevo el delantal y el café? Señora, ¿sería usted tan amable de acordarse de este esclavo que tiene usted aquí en la pulpería? ¿De hacerle un traguito de café? Dígale a Lolita que se lo haga a ella. ¿Sabe por qué, mijito? Voy a ir a hacer el almuerzo. Ahora en Titica me lo están pidiendo. Mejor voy a hacerlo ya. Ahora, mi favor. Dígale a ella que se lo haga. Si le toca a usted hacerme el café, vaya. Va rápido como que se quite una vista del casero, por favor. Ay, ¿qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Ve a ver lo que está diciendo. Fíjese. Voy a ver si quiero hacérselo. ¿Qué es esa mala crianza? Esa manera de pedir las cosas. Ay, faltaba más. Solo eso. ¿Qué le cuerdan los palos? Ah, sí, ¿cómo que pídame? ¿Desde cuándo? Soy su sirvienta. ¿Qué le cuerdan los palos? Qué barbaridad, por María Santísima. Ahora todo me toca a mí. Quiera la providencia. Quiera la providencia. Que yo tenga la oportunidad de encontrarme a una mujer que yo pueda formar un hogar, que pueda tener mi propia casa, donde yo pueda mandar. No con este par de guerrilleras. Porque esas guerrillas tienen caras guerrilleras. Hay donde las ven. Tienen esa... Buenas, se puede. Buenas. Buenas. ¿En qué le puedo servir? Mire, vengo a hablar con usted muy seriamente. Necesito hablar un asunto muy serio con usted. Mire, mi amor, si es cuestiones de plata, estoy limpio. Porque de verdad no tengo nada de plata. Y eso de andar quitando antojitos y todo, no, no, no me va. Así es que no puedo. Si es que es plata, no. No, no, eso no es. ¿Entonces? Mire, es que yo... Hace unos meses que quedé viuda. ¿Cómo? Hace unos meses que quedé viuda. Y mi marido me dejó demasiado dinero, demasiadas pincas. Y ahora soy una mujer sola. Es protegida y yo necesito de alguien que me ayude a administrar todo eso porque a mí me da mucho miedo. Mire. Son demasiadas cosas para mí. Yo lo entiendo, mi amor. Yo lo entiendo. Yo, con mucho gusto, en lo que pueda, yo le puedo hacer a usted cualquier favor. Estoy listo y me puedo sacrificar por usted. ¿De verdad? Sí, sí, téngalo, por seguro. Mire, este, pero yo me imagino que usted tiene muchos compromisos o tal vez es casado. No, soy un hombre cansado, eso sí. Pero yo soy libre, sin compromiso. Bueno, vivo con dos viejas que me tienen hasta aquí, pero por lo demás, cuente conmigo. Muchachos, yo le voy a esperar a esta. Si le puedo ayudar a administrar todo esto. Sí. Y dígame una cosa, ¿dónde vive usted? ¿A dónde vive usted, mi amor? Allá, por la casita de... La casita de allá de... Por la escuela. Ah, por la escuela. Por la escuela. Ay, no, por seguro que yo le llego, mi amor. Díngalo por seguro. ¿Se lo puede hacer, mi favor? Yo estoy para servirle, mi amor. Muchas gracias. ¿Quién puede negarse ante usted, mi amor? Muchas gracias, usted no sabe lo que ha hecho por mí, de verdad. Usted no sabe lo que yo hago con usted también, mi amor. Bueno, que Dios me la bendiga. Ahí le llego, mi amor. Muchas gracias, lo espero. Sí, cae. A la parte de la escuela. Antes de ahora llego, mi amor. Muchas gracias. Bueno, que Dios me la bendiga. Ahí nos vemos, mi amor. Ay, ángel de la guarda, que es mi dulce compañía. No me desampara ni de noche ni de día. Eso sí es lindo. Es lo que yo necesito. Una muchacha joven, guapa, porque está bien abonada esta muchacha. Qué cosa... Cómo la dejó ese hombre tan entera. Yo no entiendo cómo se van y dejan un plato de comida. Me dio empezar tan buena. Eso es lo que yo quiero. Eso sí. Chepita me debe a mí una plata. Pero yo necesito que me la pague. Y en el momento que esta vieja me la paga, me voy. Eso es lo que yo quiero. Y necesito buscar la manera que esta vieja me eche. Que me eche. Voy a agregar el cuento que está embarazada, que se acuesta a las seis y se jala por la ventana a las ocho. Que esta vieja le da cuerda a todo el mundo. Algo tengo que hacer para que esta vieja me eche. Yo necesito irme de aquí. Anselmito, yo estaba tan preocupado. ¿Qué me le pasó hoy que usted vino tan tarde? Mire, yo estaba con una corazonaria. Le habrá pasado algo. Le habrán asaltado. Digo, ¿qué me le pasó? Que llegó tan tarde. Usted sabe, Anselmito. Lo que... Por lo menos yo. Yo. Porque esta vieja es como una cumbia. No tiene cuerpo ni tiene corazón. Pero yo, personalmente, usted sabe lo que yo. Usted lo aprecio. Yo a usted lo quiero como si fuera mi papá. Como si hubiéramos tomado de la misma leche usted y yo como hermanos, ¿verdad? Perfecto. Y yo, usted sabe que en mi corazón hay un campo para usted. Porque yo a usted lo estimo como pocas personas quiero yo. Llegué un poco tarde porque no es que tuve que irme a atomizar el cafetalillo. Ah, con razón. No es que la roya me lo tiene casi terminado. Agoyado estaba yo de saber que me le habrá pasado. Porque yo le digo sinceramente. Yo tengo la fe en Tatica, Dios, que yo pronto me voy a ir de aquí. Me voy a ir y le voy a decir porque me voy a ir a vivir con un mujerón. ¿En serio? ¿Me va la lotería, mano? Más que la lotería. ¿En serio? Yo ahí tengo lotería para el rato. Mire, voy a tener de todo. Voy a tener casa, plata, mujer, de todo. ¿Cómo lo mismo? Muchas gracias. Y yo tengo la fe. Como me empieza a hacer una casa nueva, bien bonita. Eso. Yo le voy a hacer así una banca bien linda, así. Para que usted pase todo el día tocando si le da la gana. Para que le toque el trombo suyo. Para todo lo que usted quiera. Porque tenerlo usted en casa es como tener a Gardel. Exactamente. ¿Sabe? Usted sabe cuántos años de conocer a San Sermito. ¿Cuándo yo a usted le da una grosería? Nunca. Más bien, tengo que esperar a mí con las ganas de estarlo echando a usted. Como le digo, chepita. Pero si la banca es de todos. Y tú le da la gana. Claro. ¿Acaso está sentado en el regazo suyo? ¿Y esos vegetarios qué dicen? No, San Sermito. Yo le suelo pensar que algún día usted se muere. Yo siento que el corazón se me parte en cuatro de viaje. Larga y se me parte un rato. Está muy enamorado. Ay, no tiene usted idea. Miren qué porción son tengo yo. Miren, qué canción. Miren, me la mandó. Como dice el dicho, que es un reloj enamorado. Ay. En serio. Ay, qué lindo. En esos momentos, si usted me dice y toquenla yo la toque. Ay. ¿Seguro? Sí, señor. Como usted mante. A mí, un favor. Sí. Tóquenme una pieza, pero bien romántica. Bien romántica. Porque ese enamoramiento así no sale. Pues voy a ponerle unos diez libros. A ver, póngale. A ver, póngale. Como se le llega a la hembra. Ah, no, si ya yo la tengo. Y ya le llego. Y ya se le mata. Y le llego, y le llego. A ver. A ver. A ver. A ver. Recuerdo un momento tan bonito, la noche que cuando nos cogimos, el botón nos echó por la mirada, y aquel que cuando nos cogimos, el botón nos echó por la mirada, y aquel que cuando nos cogimos, recuerdo que nos fuimos caminando. ¿Qué me dice? Esto es algo bueno. Se había tardado el ruido de chunches viejos, ¿ah? Un momento. Ya esto no parece una pulpería. Con tanta chatarrera aquí. Esto parece una chatarrera. Este vejezco. Un momento. Uy, no soporto el ruido. No podemos estar ni adentro. Un momento. Aquí con groserías, con trancemito, no las aguanto. ¿Contra quién? Contra Anselmito. Ustedes aquí, no vengan a jugar de vivas. No me maltraten al mejor amigo. A mí quien me hable de Anselmito. Y me maltraten el acordeoncito, que es toda una joya, están contra mí. Ay, Anselmito. Sí, señora. Están como muy delicaditos últimamente. Nada, mientras ese par de viejas me estén insultando. Ay, yo no soy el sexo. Me estén insultando. Yo no toco. Yo soy el acordeón del acordeón. El acordeón de esas viejas que llenas de humo. Vienen entre las cositas llenas de humo. ¿Me deja hablar? Sí, claro que sí. ¿Qué es que lo quiero defender y no me deja? Está muy delicado. Los males se pegan, de verdad. Uy, cada día están peor los dos aquí. No me surpuren. ¿Sabe qué? Eso es falta de trabajo, mijitos. Falta de trabajo. Circulen, pónganle. Sí, es cierto. Es falta de trabajo. Si se pusieran a trabajar de veras como los hombres, otro gallo les cantaría. Un momento, señora. No hable usted de gallo porque este pollito pronto se va de esta casa. Ya no quiero cuidar más gallinas viejas que el impone. Yo aquí no quiero vivir más. Ya hay mucha humillación de ustedes. Yo soy el que trabajo. Yo soy el que atiendo. Yo soy el que bajo. Yo soy el que limpio. Yo soy el que estoy cuidando un par de ancianas. Yo de aquí me voy. Apenas usted me pague la plata, yo me voy de aquí. Un momentito, Naín. Yo a usted no lo tengo amarrado. Si usted quiere irse, se va. Así como llegó un día, puede irse. Y eso de que yo le debo una plata, eso es cierto. Pero apenas yo tenga esa plata en mis manos, yo te la voy a dar. Aún más. Así es. Voy a llamar ahorita a aquel señor de Naranjo, Julio Soto, que tiene plata. A ver si él me la alquila y te la doy. Así es. ¿Ves lo que voy a hacer, Naín? Voy a buscar la prestada y te la devuelvo. Así es, así es. A mí quien me maltrató a un amigo, me hiere a mí, señora. Y quien hable mal de Anselmito, me hiere a mí. ¿Qué Anselmito, Anselmito? ¿Sabe a qué? No se preocupe. Va jalando aquí. El que no sirve, que no estorbe. Bueno, bueno. Va jalando ya. Yo me voy para adentro. Aquí el ambiente está así como parado. Y oiga, yo me voy. Yo me voy a la paridad. ¿Por qué usted es así con nosotras? Nosotras lo queremos mucho a usted, pero tampoco le vamos a ofrecer, le vamos a permitir tanta ofensa. ¿Oye? Porque ustedes son muy groseras. Pero yo de aquí me voy. Ahorita tengo mujer, tengo plata, tengo casa. Ya le digo. Haga lo que quiera. ¿Qué importa a mí? No se preocupe, yo. No llore, no llore. Estoy tranquilo. Yo lo defiendo. Adelita. ¿Cuánto hace que no viene? Pero usted me es como caída del cielo. Ay, ¿de verdad? Sí, señora. Necesito pedirle a usted un consejo. Claro que sí, Anselmito. Yo sabía. Que para eso estamos. Lo que yo pueda ayudarle con mucho gusto. Yo sabía. Dígame, dígame. Mire, es que, figúrese usted, usted que es una mujer experimentada, usted que sabe administrar platas ajenas, usted que sabe manejar la plata, la plata cuando, cuando, ¿cómo le digo? Cuando, que no es suya. Es que mira que yo ahora tengo, yo me tengo ahí un trabajito, porque voy a administrar una mujer joven, voy a administrar mucha, pero mucha plata, y no es mía. Yo dije, usted que está acostumbrada a administrar y manejar platas de gente que todavía no se la juega ya, ¿qué me aconseja usted? Ay, Necesito, usted me está comprometiendo un poco, pero la verdad es que le voy a hablar de la experiencia que tengo yo. Yo lo sabía. Pues, obviamente, no ha sido fácil, Necesito, tomar esa experiencia que ha depositado tanta, tanta gente y alguna, pues, que ya esté gozando de la gloria de Dios y que los hayan perdonado. Eso es lo que yo necesito, que usted que maneje la plata de gente que ya jala y que no, o que no se mueve, que a que usted me ayude. O sea, usted me está a mí como comprometiendo, como, como faltándome el respeto, dándome a entender como que, como que yo ando quitándole la plata a la gente o algo así. Más o menos, más o menos, digo yo, que, que. Bueno, bueno, la verdad es que le voy a ayudar, Necesito. Usted dice que va a tener un negocio millonario o algo así. Súper, súper millonario. Bueno, rápido, desembuche, ¿qué es lo que necesita? Pues, que me ayude para ver cómo hago, que si no cuesta mucho manejar ese montón de plata. Bueno, me va a tomar en cuenta en el negocio millonario, voy a ser parte yo de él. Señora, le estoy pidiendo un consejo, no que forme parte de este consejo de administradores. Entonces, yo lo que quiero es que usted me, le estoy pidiendo una opinión, no que usted se meta y se miscuyen en mis cosas. Una opinión de gratis, sin tener yo nada, Candy, tras de eso, me ofende, diciéndome aquí y allá, Necesito, por favor, usted me está a mantener como que yo le ando quitando la plata a la gente, como que yo vivo quién sabe de qué. No, la verdad que no, y ahora no le compro absolutamente nada, ni le voy a ayudar. Lo que prácticamente en dos platos me dijo fue chula. Qué cílico, qué bárbaro. Pega. ¿Eh? Por lo que se enoja, sí es cierto. Ella siempre anda manejando plata de viejillos que ni se mueven ni de todo. ¿Ve usted? Hagamos una cosa, siga tocando música romántica, porque el amor no se le quita a nadie. Y yo estoy enamorado. Siga tocando. Siga tocando. Siga tocando. ¡No, regardez! Sí, sí. ¡Sí, sí. Siga tocando. Siga tocando. Siga tocando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!